Aquí tenemos el espectáculo más innovador del momento Seven La Destructora La Destructora La Destructora La Destructora Seven Marcando un estilo insuperable e imbatible Dejando huella en todos los lugares en que se presenta Obteniendo cada día más en toda la nación Admiradores que nos prefieren Por nuestro estilo innovador e interactivo Pobre diablo Se dice que se te ha visto con la cara y el vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando tu beso te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto con la cara y el vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un hombre que no vale un centavo Oye mami, el mar que tienes Mira déjalo en su casa Por que el nariz por ese mar no vale nada Leña pa'l monte no se carga Oye mami, el tema que tienes, mira, déjalo en su casa Porque la lista se más no vale nada, le llapa el monte, no sé cargar Dime que estás soltera, levanta la mano mami, si estás soltera Quiero escuchar un grito de la soltera, en cadera, 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 si estás soltera Mami, dile, es mejor estar sola, que mala compañía Dile, es mejor estar sola, que mala compañía Que qué, es mejor estar sola, que mala compañía Ajá, es mejor estar sola, que mala compañía La soltera y la adicción tienen fuego, vamos a bailar mami, vénate hasta el suelo Sube el volumen, que eso ya se está prendiendo, movimiento de cintura es lo que quiero Yo te voy a enseñar, te voy a mostrar, que marcha nadie a la soltera ponen a bailar Yo te voy a enseñar, te voy a mostrar, que marcha nadie a la soltera Cadera, 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 cadera Si estás soltera Mami, dile, es mejor estar sola, que mala compañía Mami, dile, es mejor estar sola, que mala compañía La vez en la disco y quiere bailar, hasta en la playa Quiere bailar, se hace cala con su gata, baila, jambial Llego el fin de semana, vamos a San Bungial Mujeres, bailen, mujeres, bailen La vez en la disco y quiere bailar, hasta en la playa, quiere bailar, se hace cala con su gata, baila, jambial Llego el fin de semana, vamos a San Bungial Mujeres, bailen, hombres, bailen, mujeres, bailen Los sicarios, fronteras En el ranking, en rampiadera Blas, en AMSTM, y en Pablo, en rampiadera Es como si al perro se va a poner bueno, esto es entre el tío Es como si al perro se va a poner bueno, hay la dos Es como si al perro se va a poner bueno, esto es entre el tío Es como si al perro se va a poner bueno, hay la dos Paquilla regulera, sin miedo, rompe el suelo Tú estás buscando que te hable por cuero, dile a tu novio que calme los celos Que mi hable va a ir y que tuve ese suelo Es como si al perro se va a poner bueno, pa' tu sabes que yo se lo sueno Es como si al perro se va a poner bueno, hay la dos Es como si al perro se va a poner bueno, hay la dos Hoy si nos vamos al trabajo, hoy yo estoy pa' treca Dile a tu novio que calme los romperitos, deca que me he dado y nos damos pa' feca Hoy si se abajo de la bicicleta y le picheo por debajo el brazo pa' ver si va a terro Pero que si sigan manos que no nos respetan Que si te aborrecio que se compre una escobeta, rompe el suelo Es como si al perro se va a poner bueno, esto es entre el tío Es como si al perro se va a poner bueno, hay la dos Es como si al perro se va a poner bueno, esto es entre el tío Es como si al perro se va a poner bueno, hay la dos Yo conocía una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella tan bella Yo conocía una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella tan bella Ella tiene cara, linda, piel morena, canela, si tú la miras como mirea Tiene cuerpo de sirena, tan bella, tan bella, de piel boquilla, rozando en la arena Frente al mar bajo luna llena, ella es de lo más bonita, que mi corazón canela Quiero tener esa nena Yo conocía una carne curiosa, esa chica que es hermosa, tiene una mirada tan peligrosa Cualquier hombre corazón le desplaza, esa nena me interesa, me motiva Yo conocía una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, ella tan bella Venezuela, poseedora de muchas maquinarias musicales, y ahora desde Ciudad Guayana Se ven, la destructora Y si te ponen un rayo, te voy a azotar, y si te ponen un rayo, te voy a azotar El conejito, el conejito, el conejito, el conejito, el conejito El conejito, el conejito, el conejito El conejito, el conejito, el conejito, el conejito El conejito, el conejito, el conejito, el conejito, el conejito Esto va a ser tan mijito, no me importa que yo sea bonito. Se corrige grande y también para los chiquitos. Mami, dale duro a los que aprendo este motrito. Lulita, lo quito que le dé con tu camisa. La niña, gusta ver que vaya a esta colina. En el medio de la pista, toda esta niña. Lo baila, tu mani, tu mani, tu mani, tu tira, 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 tira. De mi pecoqueta, 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 de mi pecoqueta. El conejito, el conejito, el conejito, el conejito, el conejito, el conejito. Ay, el conejito, el conejito, el conejito, el conejito, el conejito. No se ha oscura, deja que lo bueno esto lo conjura. Que si no he parado, ya tengo la enragura. Vamos pegadito, prueba que pisa basura. Esta es la amenaza de la pura ventura. Cuéntate, comito, te quiero ver bailando como el conejito. El conejito, el conejito, 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 el conejito. Ay, el conejito, el conejito, el conejito. El conejito, el conejito, el conejito. Sacude, mami, sacude, 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 mami, sacude, sacude, mami, sacude ¿Qué te voy a hacer? Para que yo te quiero ver, para que yo te quiero ver, para que yo te quiero ver Para que yo te quiero ver, para que yo te quiero ver, para que yo te quiero ver Hombre, colegio La llaman salvaje, cuando baila se aprieta, se enfoca, se sube el frate Tiene a los hombres volviéndose loco, siguiendo un celaje La llaman salvaje, cuando baila se aprieta, se toca, se sube el traje Tiene a los hombres volviéndose loco, siguiendo un celaje Y baila como diosa, como si no la viera, se suelta el pelo y se hace todo una fiera Hacerle una, como esta noche quisiera, que fuera yo la fresa, que su boca volviera Y va lanzando suave, como hechizando a la luna, a tu tazona, como que te lleva a las alturas Ella es la gata que te ataca en la noche oscura, su canción pura, mi calentura Salvaje 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 Estamos aquí para hacerte sentir algo nuevo y con potencia Esto no tiene comparación Lo nuevo, lo bueno, no es buena Es mejor Es mejor Se ven A destruir Y que te inyecta todo el potencial creativo necesario Para que no pares de bailar DJ Alfredo Mix Tú sueñas con devorarme Yo sueño con acabarte Nos dos estamos soñando A ver que engana que hasta salvaje Tú sueñas con devorarme Yo sueño con acabarte Nos dos estamos soñando A ver que engana que hasta salvaje Gato celoso a la gata 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 salvaje Puedes tener miedo que te gato la gata caje Gato tranquila no te vayas y viajes Hoy en gato también es salvaje Gato me dice que borra un milaje Pero el plegato va borrado el que no me traje Ya pa' con gata juega ese coraje Para que el gato contigo se pague Dile a tu gato que te he hecho hasta Porque mi gato le supo no piaje Gato salvaje, aquiétame Gato salvaje, aquiétame tú Gato salvaje, aquiétame tú Y ya te quiero mencionar Y que me alúñes más Yo soy tu gato tu olvidada Bailamos pa' la noche Ya te quiero mencionar Y que me alúñes más Yo soy tu gato tu olvidada Gato salvaje, aquiétame tú Gato salvaje, aquiétame tú Gato salvaje, aquiétame tú Y que me alúñes más Y que me alúñes más La cama Cuando te agita se prende la llama Como gatita tú tienes la fama Yo soy tu fan, yo se que me ama Girl, la otra que es para ti, para ti Mami, solo para ti Al ritmo vamos a perrear Justo que en la pista vamos a enduñar Girl, la otra que es para ti Mami, solo para ti Vamos a perrear, vamos a enduñar Justo que en la pista vamos a mambuñar Yo vuelvo a la cintura, como tú lo haces Cuando me dices papi, más me satisface Vuelvo a la cintura, como tú lo haces Cuando me dices papi, más me satisface Yo conté castigo y te pongo a asustar Así que ponte cuatro, quiero darte tra Vámonos a perrear, vamos a enduñar Dime, dame, dame, no me puedo controlar Haz lo que te digo y haz 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 Estamos creando un ambiente full caliente A cargo de DJ Alfredo Mix El Inbatible Oye lo bien Se ven Hilaré, daré No tengo atención que ahora empieza que el pared Tengo más control que una palanca de atare Tengo más bobillas que el macho soy yo Gaté, gaté Y ya te tengo visorioco Si pide reggaetón, reggaetón, yo te toco Si pide esa brosura, yo te rego esa oco Si quieres apagarme se te rompe ese coco, coco Y dice Al que no brinque lo voy a castigar Porque mi son no le voy a cantar Al que no brinque lo vamos a aplastar Y lo vamos a sacar Y lo vamos a botar ¿Cómo dice? Al que no brinque lo voy a castigar Porque mi son no le voy a cantar Al que no brinque lo vamos a aplastar Y lo vamos a sacar Y lo vamos a botar Sigo mirándote, mirándote, enseñándote, eh Sigo orientándote, eh Iré mostrándote, sigo juzgándote, juzgándote, agitándote, manipulándote y aterrorizándote. En el micrófono me dicen exterminadora, me dicen champillona, me dicen matadora. Por eso hago la emboscada para el hablador. Llego tu profesora, llego la abusadora y dice. Al que no brinque lo voy a castigar, porque mi son no le voy a danzar. Al que no brinque lo vamos a aplastar y lo vamos a sacar y lo vamos a botar. Al que no brinque lo voy a castigar, porque mi son no le voy a danzar. Al que no brinque lo vamos a aplastar y lo vamos a sacar y lo vamos a botar. Dile a todo mi contrario que aquí estoy yo, poniéndote la dura, bai. Dile a todo mi contrario que aquí estoy yo, sacando sabrosura, bai. Voy pa' allá, donde la chica que me tiene el anto. Voy pa' allá, donde la chica que me pone el anto. Voy pa' allá, donde la reina de mi vida. ¿Dónde está? Ahí está. Mami, voy pa' allá, donde la chica que me pone el anto. Mami, voy pa' allá, donde la chica que me pone el anto. Mami, voy pa' allá, donde la reina de mi vida. Ay, ay, que ¿dónde está? Ahí está. Hace tiempo que yo tengo una morena que se pasa atrás de mí porque ella quiere mi cariño. Hace tiempo que yo tengo una rueda que me llama todo el día porque quiere mi amor. Lo que toma son hermosas, bien bonitas y preciosas para mí en mi corazón. Solo hay una, que por cosas de la vida aunque supuestamente ella a mí me quiere, no me puede buscar. Pero si ella no viene, voy pa' allá. Si ella se tarda, yo la voy a buscar. Y si ella no viene, voy pa' allá. Ay, si ella se tarda, yo la voy a buscar. Ay, 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 ay. Mire, va a bailar a la fija. Hace tiempo que yo tengo una morena que se va a saltar de mí porque ella quiere mi cariño. Hace tiempo que yo tengo una rueda que me llama todo el día porque quiere mi amor. Lo que toma son hermosas, bien bonitas y preciosas para mí en mi corazón. Solo hay una. Ay, esa es mi reina, yo la voy a buscar Porque si ella no viene, voy pa' allá Si ella se tarda, yo la voy a buscar Y si ella no viene, voy pa' allá Si ella se tarda, yo la voy a buscar Y yo la busco, la busco Y no la encuentro, la busco Ay, esa nena, la busco Que mucho la quiero y no la quiero Porque ella es mi morena Y yo la quiero porque ella me pidió La espera, por eso si ella no viene, voy pa' allá Ay, si ella se tarda, yo la voy a buscar Y si ella no viene, voy pa' allá Si ella se tarda, yo la voy a buscar Afrícalo, afrícalo, afrícalo Afrícalo, afrícalo Eh, 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 eh Coge el campo, coge el campo Oigan mujeres Esto es para ustedes Es el Mr. Brian Es el Mr. Brian Es el Mr. Brian Sí Ando buscando Y llega el Fredome Ando buscando El Imbatible Ando buscando La chica que sea más bella La mujer que esté más buena Para gozar la noche con ella Oigan mujeres Ando buscando La chica que sea más bella La mujer que esté más buena Para gozar la noche con ella Oigan mujeres Ando buscando Una morena O una catira Que esté bien buena A la gema que sea más bella Que se destaque moviendo cadera Ando buscando Una linda nena Que me acompañe la noche entera Que sea pa'lante Y que sea sincera Que se destaque moviendo cadera A esa chica la voy a encontrar Después que la encuentre La voy a enamorar La llevaré en la pari En la noche a bailar Mientras esté conmigo La voy a gozar Si hay una por ahí Que me esté escuchando Que esté dispuesta A todo lo que estoy buscando Que se venga hacia mí Que la estoy esperando Que se vaya presentando Ando buscando La chica que sea más bella La mujer que esté más buena Para gozar la noche con ella Oigan mujeres Ando buscando La chica que sea más bella La mujer que esté más buena Para gozar la noche con ella Oigan mujeres No me importa que es una morena No me importa que es una catira A mí todo lo que me importa Es que sea alegre Y llena de vida No me importa que sea una morena No me importa que sea una catira A mí todo lo que me importa Es que sea alegre Y llena de vida Tengo que encontrar Esa acompañante No importa que sea fe Pero que sea elegante Puede ser gordita Pero con picante O una faca bella Con un swing que arrastre Y que tenga un dulce carácter Humilde y sencillo Y bien interesante Que no se quenga Acoba que salga pa'lante No me importa 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 No te escondas chica No te escondas nena Que cuando te encuentre Te voy a dar candela Te tengo en la mira mujer De nada vale que te vayas a esconder Cuando te encuentre Ya vas a ver Que eres todo mi amor Te voy a enloquecer Aquí te canta Es el Mr. Brian Montándola de nuevo Otra vez Ando buscando Ando buscando Ando buscando Ando buscando Coge el mambo Coge el mambo Oigan mujeres Esto es para ustedes Si deseas contratar a Seven Marca el 0414 867 3621 Y te atenderá Ignacio Tiapa El creador De Seven Ha 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 ha